FANTASTIC SHOW PRESENTA CRISTIAN ODAL DA FECHE DE SU BODA CON BELINDA Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Desde que la feliz pareja se comprometió el 25 de mayo, los no daily fans y bastantes medios de espectáculo esperan la información sobre esta gran boda, pero sobre todo, la fecha y el lugar donde se dará. Y aunque la pareja ha mantenido en hermetismo absoluto esto al respecto, algunos detalles de su enlace han sido revelados, o al menos así se ha dado a entender. Ya que todo parece indicar que la pareja ficaría el 28 de agosto, como el día en el cual se convertirán en marido y mujer. Según reveló el periodista Marco Antonio Silva, quien asegura que esta información viene de manos de llegados de los cantantes, sobre todo de Belinda, revelando que la pareja no se casará en México, al menos de manera civil, sino que será en Madrid, España. Días atrás, la boda se convirtió en tema de conversación de todo medio español, luego que un medio de este estilo revelará la supuesta lista de invitados de la famosa pareja, entre ellos Ricardo Montaner, pues además de ser compañero en la voz, sería él junto a María José, quien ayudó a Nodal a buscar el anillo de compromiso perfecto, y para ayudar a esta linda parejita a quedar juntos. Mau, Ricky, Evaluna y Camilo, también serán testigos del enlace. Los integrantes del grupo Rake, María José, Jesús Navarro, también figuran en esta lista, como también la familia Fernández, David Pispal, Yair, Piso 21, Los Sangres Azules, Sebastián Yatra, Horacio Palencia, y Ana Bárbara. Son otros de los posibles famosos que Belinda y Nodal invitan a su boda, ya sea por la gran amistad que tienen, o simplemente por haber colaborado juntos sin te hablar, una bonita amistad. Y un grupo que prácticamente está confirmado, de que estará en este evento sumamente especial, serán los plebes del rancho de Ariel Camacho, pues como sabemos Nodal, los considera muy buenos amigos, aunque todavía hay bastantes artistas que se tiene tema de duda, entre ellos Ángel Ayedar, ya que algunos especulan que podría ser otra de las invitadas por la buena relación que tiene con el cantante, aunque algunas malas lenguas dicen que esto no podría ser posible por diferentes factores. Pero más allá de todo esto, se conserveló también por el antiguo reportero que te mencioné al principio del video, enlace matrimonial de manera civil, se dará en España, y ya el religioso, se dará un par de meses después, exactamente según su figuró, en el mes de diciembre, y esta vez sí en México, en una boda que promete ser la boda del año, destronando la boda del Canelo Álvarez. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.